Más de 500 trabajadores de la salud del Hospital Escuela San Juan de Dios recibieron su pago adelantado. El día de hoy, como pueden observar, ya están incorporándose los muchachos, unos que vienen de turno, otros que van saliendo y así sucesivamente. Darles el pago correspondiente al mes de marzo, celebrando el mes de la mujer, ¿verdad? En el Hospital San Juan de Dios trabajan alrededor de 550 trabajadores activos, ¿verdad? Que de distintas áreas, tanto médicos, enfermeras, entre otras especialidades. Para los servidores públicos, esto representa una muestra más de que el gobierno de Nicaragua se preocupa por los derechos laborales de cada funcionario. Siempre está al pendiente de las necesidades de sus trabajadores, principalmente nosotros que estamos al frente de la salud de todo Nicaragua. Gran beneficio, por ende, eso quiere decir que la economía del país ve un gran ascenso, un buen ascenso, eso quiere decir que económicamente el país está bien, ya que el gobierno está tomando este tipo de decisiones en cuanto al pago para los trabajadores estatales. Invertir en lo de la canasta básica, porque la alimentación y la educación para mí es lo principal. Lo común, ¿verdad? Gastos del día a diario en sí, que comprenden para todo el mes completo y poder curir nuestras necesidades, ¿verdad? Personales. Muy buena, ¿verdad? Porque la población nicaragüense y efectivamente los trabajadores se sienten muy agradecidos de recibir este pago. Podemos decirle que es relativamente adelantado, porque generalmente los primeros días de cada mes, pero que celebrando este mes, y no solo este, sino todos los meses, ¿verdad? Con mucha alegría, con mucho fervor. Y esto, pues, nos viene a demostrar que el gobierno de nuestro comandante se preocupa, no solamente por la salud, sino también por el bienestar de los trabajadores. Desde hace años se viene implementando el pago de adelantado con todos los trabajadores de nuestro país. En Noticias Alciarra, Tatiana Ruiz.